Bueno, seguimos en nuestro programa mundomotorizado.com aquí desde la sucursal de Superservicio en Avenida 10 Estoy con Josué Valverde de Maguire Estamos en el Car Detail de Maguire para hablar de otros servicios rápidos, Josué Sí, nosotros pusimos este lugar con el concepto de hacer detallados profundos de carros de todo el carro pero también tenemos lavados que consideramos rápidos pero son lavados de 40 a 45 minutos, una hora dependiendo del carro intentamos que no tardemos más de una hora para que sea algo realmente rápido pero tampoco media hora en una lavadita rápida nosotros entre dos personas estamos tardando 45 minutos, 40 minutos aproximadamente la idea es que, lejos de ser un lavado simplemente, es que sea un lavado correcto es lo que todos queremos cuando llevamos el carro en Lavacar Sí, de hecho me sorprendió porque me dijiste el precio, el lavado cuesta 8 mil colones para un carro pequeño 10 mil colones para un SUV y 12 mil colones ya para un carro grande Sí, a mí me sorprendió porque los muchachos ya llevan algunos minutos trabajando y cuando vi como lo estaban haciendo noté la diferencia que no es un lavado común y corriente Sí, es que ahí es donde nosotros empezamos al revés nosotros trajimos el producto al país, empezamos a entrenar gente y 17 años después estamos poniéndonos en nuestro propio lugar 17 años de estar capacitando gente para que lo hagan bien y ahora nos lo ponemos nosotros, la idea en un lavado de estos es que a ambos costados nosotros tenemos baldes de colores, nosotros no tiramos la esponja en un mismo balde donde vamos a ensuciar el shampoo, tenemos un balde con el shampoo limpio, tenemos un balde para enjuagar el guante de lavado, no es una esponja, es un guante de lavado y tenemos un balde diferente para las áreas bajas como guardabarros, aros y todo eso Por eso me llamó la atención, porque cuando yo he lavado mi carro en mi casa y cuando lo he llevado a un lavacar normal espuma, agua Sí, y dice Cada uno lo hace a su manera, en realidad hay montones de lugares donde lavan bien yo lejos de decir que este es el único lugar donde se lava bien tenemos otro montón de lugares, clientes nuestros, donde podemos recomendar lavar el carro pero acá es donde lo hacemos nosotros porque somos Meguiars, no porque estamos utilizando productos Meguiars y claro, parte del proceso, como lo que usted dice, una persona lava la parte de abajo con un guante diferente al que está lavando la parte de arriba donde normalmente los contaminantes son un poquito más leves, los contaminantes más leves en la pintura no se deberían mezclar con los contaminantes de las partes de abajo Por eso ahora te preguntaba, fuera de micrófonos que yo vi a los muchachos echar un spray diferente en las llantas Claro, porque nosotros no lavamos las llantas, los aros y los guardabalos con un shampoo sucio que es lo que normalmente uno hace en la casa, uno lava los aros como con el poquitito de shampoo que quedó, uno termina de lavar esas partes de abajo Como siempre lo traigo en mi experiencia personal, yo me acuerdo cuando yo lavaba el carro que meto el guante, meto la esponja y en el fondo del balde está toda la tierra Claro, y eso es otra cosa, que de hecho hay un montón de detalles que a uno hasta se le olvidan ya Cada balde de estos tiene una rejilla abajo que le da aproximadamente 6 centímetros 7 centímetros de profundidad En lo que nosotros nunca vamos a lograr agarrar esas partículas sólidas de la parte de abajo del balde Son detalles de ese tipo, aparte de la técnica Aquí ustedes no van a ver nunca a uno de los detalladores que tenemos haciendo círculos sobre la pintura Porque los círculos van creando un efecto óptico de rayas un poco más visible para cualquiera Entonces siempre son movimientos rectos, son cosas de técnica que ya se aprendieron y ya se hacen así siempre Seguro que me dijiste bien el precio, 8 mil colones 8 mil colones, carros pequeños, hablamos de sedanes pequeños, hablamos de hatchbacks Y ya un cargo como este, que es un SUV, ya un poquito más alto, ya con techo más largo 10 mil colones y 12 mil colones en los carros grandes Ok, ¿tengo que sacar cita? No hay que sacar cita, en este momento los servicios de detailing donde se duran dos días o se dura un día Sí hay que sacar cita Eso sí, pero para el lado de abajo no No, 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 en estos servicios rápidos que tenemos Nosotros estamos intentando que la persona no tenga que preocuparse por sacar cita Sí puede pasar que vengan con un carro y haya fila Pero nunca van, acá usted ha venido varias veces, nunca es una fila para el lavado Nosotros nos tomamos el tiempo de agarrar cada carro con tiempo, valga la redundancia No hacemos a la persona esperar una mañana completa, tampoco hacemos una fila larga Tenemos uno o dos carros a la vez y con eso vamos trabajando poco a poco Ok, bueno, es parte de los servicios rápidos y creo que le voy a agregar una palabra más Servicios rápidos y baratos Porque yo personalmente, José, lo considero muy barato Sí, nosotros intentamos desde que pusimos los precios No decir, como somos Meguayers y como tenemos luces diferentes y accesorios diferentes No, no, está... No, no, el que quiera poder pensar, Aguayers debe ser complicado el tema económico No, no, nosotros nos adaptamos realmente a lo que es la realidad Nosotros sabemos cuánto cuesta lavar un carro normalmente en el mercado Y no quisimos cobrar el doble ni nada así Ok, 40, 45 minutos, la gente puede esperar acá, sin problema Perfectamente Bueno, ya lo saben, un servicio más rápido, ya les mostramos el de limpieza profunda de cuero Lavado de auto y también les mostramos el de... el pulido de paralizas Así que es parte de los servicios rápidos que tiene ahora el carro que está en el Maguayers Aquí en sucursal de Super Servicio en Avenida 10 En Avenida 10 frente a Yamuni Frente a Yamuni, muy importante, ¿verdad? Bueno, amigos, ya lo vieron, ya está quedando el hondo del carro Continuamos con nuestro programa aquí en Tema ¡Gracias! ¡Gracias!